Se trabajó mucho sobre los proyectos que habían presentado los intendentes con el Fondo de Desarrollo Municipal 2010 y las rendiciones de cuentas. Se aprobaron varios expedientes y bueno, hubo presentaciones de notas para el pago de aguinaldo de algunos intendentes, pero eso al aprobarlo la comisión pasaron a informe técnico de la Dirección de Relaciones Municipales. Es la dirección la que va a dar el visto bueno o favorable o desfavorable si los municipios verdaderamente necesitan. Los intendentes pueden presentar el informe que ellos están necesitando, pero cuando nosotros vamos a los controles quizá no necesitan o quizás le da un dictamen favorable. Y bueno, ya están siendo analizados por los técnicos de la subsecretaría. Había varios intendentes molestos como Jorge Coronel que pedía soluciones financieras para su municipio. Él en su momento le expresó su preocupación por los fondos de emergencia que no se pagaban. ¿Ayer también les hizo pedidos? No, ayer no se lo vio molesto a Jorge Coronel, totalmente descendido. Incluso se habló sobre varios temas de Tafson y él me pidió que haga llegar a distintas dependencias del gobierno los problemas que estaba teniendo su municipio. De la subsecretaría no vamos a tener problemas de gestionarle. Así que en ese sentido se habló bien con Jorge Coronel y para utilizar los fondos de emergencia se dejó claro que hay que presentar las notas y es la comisión la que va a votación. Pero vuelvo a decirte, los procedimientos de la comisión son claros, hay una normativa, se respeta la normativa, se trabaja de acuerdo a la normativa y bueno, y todo, tanto los intendentes como quien te está hablando y el subsecretario de Hacienda, son muy respetuosos de esa normativa. Hacienda, son muy respetuosos de esa normativa y el subsecretario de Hacienda, son muy respetuosos de la